El esguardameta de la selección mexicana Jorge Campos aseguró este lunes que el tri estará en la pelea por el título de la Copa Confederaciones Rusia 2017, que iniciará el próximo sábado. Campos, quien como jugador levantó la Copa Confederaciones que se celebró en su país en 1999, también le dio un voto de confianza al colombiano Juan Carlos Osorio, manifestó que ha hecho un buen trabajo. Esperamos que, México, llegue a la final, tengo mucha confianza. Es un equipo joven con jugadores de experiencia, creo que México tiene muchas oportunidades de ganar esta Copa, dijo Campos AF en entrevista. Señaló que su confianza se basa en que ha visto la evolución del representativo y ha seguido el proceso de Osorio, que tiene a México en el primer lugar del hexagonal final de la CONCACAF con 14 puntos de 18 posibles, luego de cuatro triunfos y dos empates. Osorio, en la eliminatoria lo ha hecho muy bien, casi va con paso perfecto y, con un poco de suerte, creo que se puede ganar esta Confederaciones, a punto. Recordó que en el fútbol se ponderan los resultados y los que ha obtenido el estratega colombiano son súper positivos. Desde que asumió el cargo en octubre de 2015, Osorio ha dirigido 23 partidos y registra 18 triunfos, tres empates y dos derrotas, una de ellas, la goleada por 0-7 ante Chile en los cuartos de final de la Copa América Centenario, que se celebró en 2016. El mundialista en Estados Unidos 94, Francia 98 y Corea Japón 2002 indicó que el equipo mexicano cuenta con buenos guardametas y en esa posición el trino tiene de qué preocuparse. Nunca hemos tenido problemas en la portería, el portero que juegue lo ha hecho bien y no hay de qué preocuparse, expresó Campos al ser cuestionado sobre la custodia del marco mexicano en la que estarán Alfredo Talavera, Guillermo Ochoa y Rodolfo Cota. Campos, de 50 años, ofreció este lunes una conferencia en la Ciudad de México en la que presentó un juego de mesa interactivo llamado Soccerton.